Música ¿Qué pasa Percebes? Bueno, pues las novedades de esta semana es que he metido pececitos nuevos a ver si los podemos encontrar, que son muy chiquitines Mira, ahí hay uno, barbo dorado he metido 10 están por ahí, uno está por ahí y los demás aquí hay otro y los demás no sé dónde están y luego he metido, ah, míralos aquí todos ahí haciendo grupito y luego he metido también por ahí atrás aparece una ahí están, ahí hay tres he metido 10 corridoras Esther Bay luego, por otro lado el pez este no recupera no sé qué le pasa o sea, está como infartado ahí come y eso, pero no no se mueve de esa posición lo que voy a hacer el mañana es meter un termocalentador y empezar con termoterapia a ver si puedo solucionar algo pero no tiene muy buena pinta luego, a ver, las plantitas pues bueno, el helecho ya empieza a coger color ya me suelta hojas verdes nuevas por ahí abajo por aquí ya empieza a verse algo bueno por aquí están pochas y eso pero bueno, sin más esta de aquí pues es que no sé ni si crece ni nada es que no le hago ni caso bueno, la balisneria está brutal las anubias ahí andan a su ritmo están con algas, las tengo que limpiar y esa de ahí va como un tiro o sea, está arriba y lo que os digo mañana meteré calentador a ver qué tal pues subiré a 30 grados o, sí, a 30 grados subiré la temperatura durante 5 o 6 días y si veo que no recupera lo siento por él pero lo voy a tener que eutanasiar que no sea la palabra y eso por otro lado no hay mucho más el potos va fantástico y la planta misteriosa desde aquí no se ve opa ¿dónde está la planta misteriosa? bueno, se ha soltado ahí de su celo ahora la tendré que buscar y ponerla aquí está mírala pues esta va también bastante bien ahí, me ha echado aquí un brote nuevo guapo ya está echando florecitas aquí ha sacado otro brote y esto me parece que ya ni funciona bueno, ya le pondré otro cachito de celo lo más mejor y eso, el poto va fantástico con sus pedazos de raíces que me tiene ahí echadas y nada más que contar lo que dije el otro día el acuario ya va madurando va cogiendo color y ya empieza a verse muy bonito, muy bonito, muy bonito así que nada chicos un saludo agur un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo